El fitness se ha convertido en el estilo de vida de muchos de los hombres famosos de nuestro país. Aquí les tenemos algunos de los que optaron por la cultura del cuerpo y la buena alimentación, para tener un buen estado físico y un cuerpo definido, que los hace mucho más atractivos para sus seguidores. Iniciamos con Maluma, el cantante que enloquece a las jovencitas con su música y su figura. Él afirma que lo más importante es tener una alimentación saludable y hacer ejercicio. Con la asesoría de su entrenador José Fernández, enseña cómo marcar la figura y bajar de peso a sus seguidores en Instagram. Otra de las figuras de la televisión con cuerpo fitness es el actor Emerson Rodríguez, que dedica 5 días a la semana al gimnasio. Se cuida mucho en la alimentación, todo esto lo complementa con pequeñas rutinas de abdomen, TRX, cuerda, barras o bandas elásticas. Jamás toma gaseosa y lo primero que consume en el día es un líquido caliente. A nuestro listado llega Antonio Jiménez, un actor amante del ejercicio y su rutina consiste en 40 minutos o una hora de ejercicio cardiovascular. Luego, dos horas donde levanta pesas y no pueden faltar los abdominales. A la hora de comer, el cartagenero confiesa que no es tan disciplinado, pero trata de consumir alimentos con mucha proteína y buenos nutrientes. Seguimos con Juan David Posada. Este modelo y deportista paisa es reconocido por su participación en el reality show El Desafío. Desde pequeño estuvo consagrado al ejercicio, ha practicado varios deportes. Sus rutinas integran entrenamientos de triatlón, pruebas de resistencia, juega golf, fútbol, le gusta nadar y trotar. Afirma que con el modelaje, el ejercicio se convirtió en su estilo de vida. El actor Tiberio Cruz es un hombre tranquilo, relajado, seguro de sí mismo. Se dio a conocer cuando participó en el reality protagonistas de novela en el año 2002 y desde entonces no para de trabajar. Le encanta el ejercicio, monta en bicicleta, hace barras, juega fútbol y patina. Es amante de los ejercicios al aire libre y solo va al gimnasio cuando alguno de sus personajes lo requiere, ya que no le gusta sentirse encerrado. Para Javier Hattin, el joven actor barranquillero, el cuerpo necesita estar trabajando continuamente. Por eso insiste en que la mejor forma es comer varias veces al día, sin exceder sin las grasas y los fritos. Sin embargo, nada de eso funciona si nos acompaña de una buena rutina de ejercicio. Pedro Palacio, otro talento y galán que llegó a la televisión con un cuerpo saludable, resultado de la disciplina del gimnasio. Desde que estaba en su natal barranquilla, tiene una rutina que intenta cumplir en la medida de lo posible y afirma que el ejercicio es fundamental para estar en forma. Jorge Soto, puede que el nombre de este actor no sea tan popular para algunos, pero hace muchos años se dio a conocer en el seriado de Pies a Cabeza y el año pasado reapareció en la serie Fugitivos, donde sorprendió a todos con su cambio de look. El actor supo quitarse la imagen de niño frágil con la que se dio a conocer y ahora posee músculos y abdomen de acero. Todo esto por la dedicación que ha tenido con su alimentación y las horas de entrenamiento en el gimnasio. Y no podíamos cerrar este listado sin mencionar a Pedro Payares, el joven actor cucuteño, amante de los deportes extremos y dedicado al cuidado de su cuerpo, con arduas rutinas de entrenamiento y buenos hábitos de alimentación, que disfruta compartiéndolas con sus seguidores en las redes sociales. Ellos y otros grandes talentos de nuestra televisión nos demuestran que somos más saludables y bellos si optamos el ejercicio y el deporte como un estilo de vida.